¿Qué jugador fue el que más disfrutó dirigiendo? Hay alguno al que no volvería a dirigir si lo hubiera y aunque ya nos dijo que usted nunca pidió fichar a nadie o que alguna vez le preguntaron ¿Qué jugador realmente a usted le hubiera gustado fichar y que al final por lo que sea no pudo fichar en cualquiera de los equipos en los que usted le ha estado? Joder, no, es que no puedo ¿Qué jugador he disfrutado yo entrenando? ¿El que más? Es que he tenido gente muy buena pero es que he tenido críos que les he tenido de niños y han llegado a ser internacionales No, 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 es que he disfrutado con tantos jugadores me he alegrado de tantos jugadores que claro, luego yo en eso soy muy rígido porque me dicen ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Joder, pero yo no puedo hablar de delanteros con medios o con defensas o con porteros es que yo hablo el mejor defensa del mundo el mejor portero del mundo eso sí puedo hablar en cuanto a mi gusto pero meter en la retela el mejor jugador del mundo y dejar en Messi joder ¿y por qué no? ¿y por qué no Piqué? ¿vas a comparar a Piqué con Messi? pues no vamos al cine sí, pero no voy a meter en el cine a uno del teatro o no voy a meter uno de que cuenta chistes en la televisión comparado con un actor de cine o sea, es que es todo totalmente diferente yo creo que al fútbol bueno, lo de los premios y todo esto es un cuento borriquero no es lo mismo ser máximo goleador en el Barcelona que ser máximo ¿qué pasa? que un goleador meter seis goles con el Elche no es lo mismo que meterlo con el Barça es mucho más importante que meter treinta con el Barcelona claro encima igual has tirado veinticinco penaltis joder y dicen el mejor goleador del mundo joder el que más goles ha metido sí pero ¿en qué equipos ha estado? o sea, yo creo en todas estas comparaciones y lo de fichar es que yo no he estado nunca en nunca he podido fichar a nadie no hay uno que le hubiera gustado tener en su equipo yo a mí en ese momento y que yo hubiera perdido muchos menos partidos de los que he perdido con Messi con Messi y con Cristiano con los dos ya que hay que hablar de los dos a mí por ejemplo me encanta Piqué a mí me parece un un defensa de otro nivel sin embargo ahora ya se está haciendo mayor y bueno está recibiendo muchas críticas bueno vea que a mí cuanto más cuanto más le critican más me gusta es la verdad es la verdad pero no es muy difícil yo hablar de fútbol de este es el mejor o este ficharía o yo ficharía tantos de los que he tenido al fin y al cabo son gustos también eso efectivamente los entrenadores los entrenadores somos aficionados que nos hemos dedicado a la profesión de entrenar pero que funcionamos como un aficionado con su gusto un entrenador funciona con su gusto a mí me gusta este fútbol a mí me gusta este jugador a mí me gusta como chuta a mí me gusta como dribla a mí me gusta es mi gusto y dices pues a mí no me gusta como juega pues bueno a ti no te gusta pero eso pasa en el campo hay gente en la tribuna que dice ¿quién juega? ¿a fulano? y dice joder y el de algo dice pues si es el mejor pues es el mejor